¡Epa! ¿Qué haces, Mike? Agustín, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo estás? Hoy... Hoy stream especial. ¿Qué estás tomando? Yacult. ¿Todo bien, Mike? ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes lo que es el Yacult? ¿El Yacult? ¿Es Yacula qué? ¿No hay Yacult en Argentina? ¿Qué es Yacult? Ah, es como un... Ok, es como un Actimel, ponele. Más o menos, para la pancita. Ah, sí, se dejó de vender, dicen. Es que me quedé dormido, pero ya desperté. ¿Qué estabas haciendo? ¿Te quedaste dormido? Sí, y cuando vengo tu mensaje estaba así... Pero vení... Pero venimos de muchos días en los que estamos hablando. De Copa América, de esas cosas. Quiero hablar de amor con vos. Hoy traje gente que está esperando en general. Hoy traje gente que quiere resolver sus dudas. Uno pone Mike garchando y vos rompiendo de las pelotas, Pam Flynn. No, hoy no estaba garchando. Ayer sí, hoy no. Ayer sí. ¿La pones seguido, Mike? Pues trato. Trato, dentro de mis posibilidades trato. No sé cómo haces, cómo haces, cómo haces, o sea, cómo haces, no entiendo. ¿Cuántas mujeres tenés hoy? ¿Cuántas mujeres tenés hoy que si le escribís por privado te responden para ir con vos? A comer o a coger o a lo que sea. A comer muchas, a coger tres. Tres, a mí, es un montón igual. O sea, ya están apalabradas. Y yo les digo, es más, caen ahorita, le caen ahorita. ¿En serio me estás diciendo? No, voy a decir, venite ya ahora a esta hora y se corta el stream a la mierda, chao. Sí. Pero perdón, ¿qué hora es en México? Son las nueve de la noche. ¿Cómo te quedaste dormido? ¿Qué hiciste allá, allá? Es que últimamente, por ejemplo, desde el domingo he dormido muy poco. He dormido muy poco, por ejemplo, el domingo que estuve con Davos hasta las cuatro de la mañana y me tuve que despertar a las nueve para ver los partidos de la Eurocopa. Al siguiente día también me tuve que despertar temprano para ir a trabajar. Y ayer me fui con una minita, entonces regresé muy tarde a mi casa. Regresé como a las tres de la mañana y tenía que despertarme hoy para llevar unas cosas del trabajo a las diez de la mañana, entonces dormí como seis horas. Ah, vení con los horarios hechos verga mal. Pero levantarte para la Eurocopa no es por obligación, es por gusto. Bueno, es parte de la chamba, pues uno tiene que hablar de los partidos. Por ejemplo, en México no hay resúmenes de la Eurocopa. ¿Cómo que no? ¿No hay resúmenes? No hay resúmenes, en YouTube no hay. ¿Y ver partidos repetidos no te gusta o no? Porque ya sabes resultados. No, repetidos no. A mí no me gusta ver cosas repetidas. Sí, yo he visto partidos a veces repetidos que no llegaba a verlos. A mí no me gusta. Si no me sé el resultado lo puedo ver, pero si ya me sé el resultado ya fue. ¿No te gusta? No hay nada más aburrido que un partido repetido. Bué, pará, boludo. ¿Y de la América no te ves alguno repetido, ponele? No. Yo puedo ponerle, cuando voy a la cancha estudiante, pará, ¿cómo me van a decir? ¿Estás re loco o vos que fuiste a la cancha conmigo y decís esos partidos de mierda te volvés a ver? Pero yo los partidos que veo en cancha, después cuando llego a mi casa veo la repetición en la tele para ver cómo se vio. No mames, si en la cancha son aburridos, no me quiero imaginar en la tele. Y bueno, pero tenés que tener la experiencia completa. Tenés que tener la experiencia completa, boludo. Tenés que tener la experiencia completa. No, yo voy al estadio y llego y veo el resumen. Veo el resumen. El resumen te lo puedo aguantar. Te contafí a la cancha y te veo el resumen llegando. Y para ver cómo se vio, no sé, boludo. No, no. No, no, pero bueno. Y por algo sé mucho más que vos, Mike. Si te vas a caseros, no sé qué tanto. Vos sabes mucho amor, vos sabes mucho de ponerla, vos acaso sos experto. Acá la gente te tiene como un experto, como un coach. Como la cabra de la vida. Nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Pero bueno, es así, boludo. Es así. Me contara que la cabra de la vida está muy cerca. Karen, los lazos del amor. ¿Qué diría usted? No, no, no. Me gusta ese tema para hablar. ¿Por qué está pasando ahí? Pues ya me están llegando al precio, gente. Quizás. Hay posibilidades. Están a punto de ficharme. Están cerca de ficharme, pero todavía se puede caer la negociación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué encontraste de distinto a otras veces? Es un buen equipo. Es un equipo bueno. Es un equipo decente. Es un equipo que me llama la atención. Es un equipo en donde me puedo desarrollar. Entonces, no sé. No sé, por ahí puede haber cosas. Puede haber cositas. Pará, ¿quién lo movió? ¿Qué pasó? Tocó la cámara. ¿Qué? Sí, acá, sí, acá, sí, acá. Ah, apagaste la cámara. ¿Qué tocaste? Me cagué todo, boludo. Pues es que no sé qué le moví y ya no salía yo y la tuve corredor. Bueno, pará, y estás ahí cerca de meterte a él. ¿Qué sería a lo que estás por entrar? ¿Noviazgo? Noviazgo FC, podría ser. Podría ser. Todavía no. Está cerca, ¿eh? Está cerca. Puede pasar. Yo no conozco un Mike con novia, ¿eh? No, nadie. Nadie. ¿Y qué cambia el Mike con novia del Mike soltero? No sé, porque desde que empecé a hacer videos, yo he estado soltero. Entonces, no sé. No sé qué puede pasar. Para vos, cuando uno consigue novia, ¿cambia un poco? No, no va a cambiar nada. La única diferencia en un momento podría ser cómo me comporto si llego a ir a Argentina y cosas así. Ok, ok. Está bien, está bien. Uno pone, se me cayó un ídolo, lo pone uno. Todavía no estoy fichado, todavía no estoy fichado, todavía no estoy fichado. Pero pará, perdón, pará, pará. No, pará, pará. Vamos a suponer el caso de que Mike, máquina del mal, consiga novia, en un mes, suba una foto con una chica y nos presente, no sé, a una mujer. ¿Qué tendría de malo que el señor Mike encuentra el amor verdadero para él y en un momento una mujer que lo complete y lo llene? ¿Qué tendría de malo? Ojo, amor verdadero ya son palabras mayores, ¿eh? Todavía estamos viendo siquiera si vamos a fichar por el equipo. Bueno, bueno, pero es por eso. Estoy suponiendo en el caso de qué tendría de malo. ¿Por qué la gente se tendría que tener como algo malo? O sea, al contrario, cuando ellos buscan mujeres, buscan una novia. No buscan, ¿o no? Cuando ellos buscan consejos, buscan consejos para tener una novia. Quizá porque soy el capitán del barco de los solteros y me estoy bajando del barco. O sea, puede ser eso, ¿eh? O sea, soy Jack Sparrow de los solteros, voy así en el barco y llevo a todos acá atrás, voy en el barco y de repente me aviento y me subo a otro barco. Ah, bueno, bueno. Puede ser un atravisión. ¿Serías un Luis Figo, por ejemplo? Un Luis Figo, exacto. Puede ser por ahí. Pero para mí no estaría mal, boludo. Para mí no estaría mal. ¿Cuánto te está viendo con esa piba? Ya llevo como seis meses, más o menos. No, ya es una banda, boludo. No, 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 pero a ver, que la gente entienda una cosa. A ver, fueron seis meses en donde yo le he visto cinco veces. O sea, en seis meses no solamente le he visto cinco veces. O sea, de repente fue como que, ah, la veo, digo, no me gustó eso, la dejo de ver. Y de repente volvemos a platicar, digo, ah, igual y sí, y así. O sea, a todos les digo que la negociación se puede caer, pero están en negociaciones avanzadas. Ya es para un hijo, te ponen. No, no, a ver, no digan mamadas, mijos, no digan mamadas. Eres un traidor Miguel, te ponen. Todavía no, gente, todavía no, todavía estamos en este. Así no se juega Miguel. Pero lo único que podría afectar es que cuando yo tengo novia, sí me porto bien. Bueno, sí, sí me porto bien. Pero porque, ¿sabés lo que me la bajaría a mí, Mike, que yo te diga, estás para un debate hoy y me digas, no, salgo con mi novia? Eso me la bajaría a mí. A ver, desde que estoy, desde que hago videos contigo, nunca he dejado de salir con mujeres y nunca te he dicho no estoy porque me voy con una mujer. Es verdad. Por ahora, por eso, pero tener una novia no, espero que no cambie eso. Papi, papito, obviamente no, cada quien tiene su tiempo. Pero ¿sabés cómo me la bajaría un poco? Igual que vengas a Argentina y te diga, Mike, salimos de joda hoy y digas, no me dejan. A ver, no, ojo, a mí nadie va a venir a prohibirme nada. Bien, carajo. Si yo no voy, sería por convicción propia. Ahí va. O sea, te diría, no, Gusneta, es que cuando yo tengo novia ya no me da ganas de salir, ese es el problema. Es el problema, cuando yo tengo novia me quitan las ganas de salir. Pero todavía no, tranquilos, tranquilos, todavía no, todavía podemos ver. Todavía no está nada cerrado. Juega México el día de su aniversario, ¿qué hace? Para ver a esos muertos, anda con tu novio, amigo. Si juega en la América, sí, ahí sí se cancelan los planes, pero si juega en la selección, no. Acá te ponen, lloran los boliches, se despide una leyenda. Todavía no me voy, gente, todavía no me voy. Esperemos que si me voy sea por un buen club. Bueno, está bien, ¿no? Si te llena, si te completa, si Mike lo hace feliz. Y estar con todas esas mujeres que tenés vos no te llena más. Si es algo que uno pone a dudar, ahí dices, voy a tener que despedirme de todas ellas. Tienes que despedir de todas las cariñosas que tanto te costó conseguir, boludo. Yo llego a tener tres en la lista, ni en peda me pongo el novio, amigo. Tres, boludo. Voy a tener que decirles, perdón, pero van a tener que aguantarme un tiempo. Esto es más triste que el retiro de Toni Kroos pone uno. Pero todavía no me voy, todavía no me voy, pero no se crean, uno sí analiza eso. O sea, yo ayer me estuve, yo me puse y analizé y dije, verga, güey, a ver, si yo me pongo en una relación con alguien, voy a tener que dejar de ir a fiestas. Bueno, no porque tenga que, sino porque ya no tiene razón de ser. Voy a tener que dejar a mi ganado, que tanto trabajo me costó conseguir. Pero bueno, es parte de... Esperemos, esperemos, veamos a dónde nos lleve el viento. Todavía no tomen conclusiones. Hoy hablábamos con el señor Fabri, que decía que no quería tener más, que todas las relaciones a él le habían durado poco. Ocho meses como mucho, seis, siete meses como mucho. ¿Vos opinás de esa gente? Mira, yo he tenido tres relaciones. Una duró un año, otra duró un año y otra duró seis. Entonces, ese es mi currículum. Entonces... Bien. Creo que cuando una relación dura bastante es porque, pues, sí hay cierta conexión. Y si no, en un año no, pues, porque realmente no había intención de las partes. Bien. Pero bueno, no se pongan tristes, parece esto funeral, todavía no me voy, gente, todavía no me voy. Bueno, vamos a ver que está así, amigo. Todavía no me voy, arranquen, arranquen. Mike, mañana te vas a poner la remera de Argentina, te ponen. Quiero que eliminen Ecuador. Quiero que eliminen Ecuador. Me voy a decir a quién quiero que eliminen. Ecuador, Panamá y Venezuela. ¿Por qué Panamá? ¿Qué te hizo Panamá? Porque subió un video y la gente se ofendió mucho y ahora me odian en Panamá. Entonces dije, ah, vos... Pero vos partías de todas las elecciones, Mike, me estás cargando. No es cierto, a Colombia no le he dicho la vez. De Brasil no he dicho nada malo. De Uruguay... ¿Cómo te pones con el público que no sabe español? Pues, bueno, pues sí, pero no me meto con ellos. Uruguay no he dicho nada malo de Uruguay. De Uruguay he dicho cosas buenas de esta Copa América. No, siempre he dicho todo malo de Uruguay. Bueno, pero esta Copa América no he dicho nada malo. Bueno, no tan malo. De Colombia tampoco he dicho nada malo en esta Copa América. Ok. Y ya. ¿Canadá no he dicho nada malo de Canadá? Pero Canadá no entienden de mi idioma. Puedes decir lo que quieras. ¿Qué más no he dicho cosas malas de alguien? De Brasil, Uruguay. Sí, pues de muchos no he dicho nada malo. Sí, pero dijiste un montón. Uruguay sí quiero que... Digo Uruguay. Ecuador quiero que pierda. Y Venezuela quiero que pierda. Y Panamá. Ok, bueno. No, está bien. Vamos a ver que... Si pasa lo que vos querés. Tu Copa América ideal sería que la gane Uruguay ganándose la Argentina. Mira, yo te... A ti ya te platicé el camino, ¿no? Sí. Argentina elimina a Venezuela y Ecuador y pierde con Uruguay. Ese sería tu camino ideal. ¿Esto predicciona tu camino ideal? Predicción. Ok, y el camino ideal sería que Argentina pierda con Uruguay también. Sí. Pero es que Uruguay está jugando muy bien. Sí, joder. Bueno, Juanchec, si querés andar metiendo gente. No sé si estás acá. Si querés andar metiendo gente. Sí, sí, estoy vivo. Bueno. Que no sea un payaso, que venga a joder, por favor. Porque acá puede haber cualquiera. Hay un montón de gente que está literalmente en la sala de espera. Este WhatsApp no va a entrar. Está el hijo de puta de gente en el disco esperando. Bueno, ahí van a entrar, ahí van a entrar, ahí van a entrar. Hay un montón. Quiere la gente hablar con Mike. Igual pregunto, ¿la gente quiere más hablar conmigo o con Mike? Pregunto. Parece más con Mike, ¿no? Sí. Con Mike, Mike, Mike. Yo quiero hablar con la novia de Mike. Ah, mira, un desubicado este, ¿eh? Sí. Pues todavía no es mi novia, pendejos. Ya te calentó. Ya se calentó. ¿Y para qué con vos, gordo? Si vos no sabés nada. Pero, boludo. Bueno, Mike, te digo. Dime. Bueno, esto va a ser, ¿te acordás la otra vez que entró la gente para pedirte consejos? Bueno, esto va a ser lo mismo. Perfecto. Bueno, ahora sí, sí. Cuento que demuestres tu sabiduría. Yo quiero ir con la mamá de Mike. Para Jerón, para su... Antes, metas a General 1 y chequen que le ande bien el micrófono. ¿Quién está diciendo? Para la gente. ¿Para la gente? Ok. ¿Cómo es el Discord? Mira, si esto fuera una cuestión como las cosas que ponen luego de cuando va a haber un fichaje, todavía estaría en rumor. O sea, todavía sería... Todavía Fabricio Romano no subió nada a Twitter. No, todavía no subió nada. No, todavía no subió nada a Fabricio Romano. Todavía no subió nada a Fabricio. No, 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 no. Está todavía en rumor. Ya no subió un periodista medio de dudoso. Sí, exacto. Lo podría subir Mike Máquina del Mal. Erwin. Mostrá para que aparezcan las personas. Así podés bajar y subir. Te mostré. Buenas. ¿Qué haces, Erwin? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Venimos a escuchar el consejo que necesitas de Mike. Ok. Primero quiero arrancar con mi anécdota y el consejo de Mike viene después, obviamente. Ok. Bueno, Mike, mucho gusto. Mi nombre es Erwin FCBMS. ¿De dónde eres? De Venezuela, pero hincho por Argentina. Creo que ya hemos coincidido en algún Discord. Bueno, va. Creo que ya hemos coincidido en algún Discord, pero bueno. Tira, pues. Bueno, ajá. Arranco con mi anécdota. Pasó hace poco. No pasó hace mucho. Pasó hace como dos semanas. La conté en stream y todo. Hace como dos semanas, a mí en la facultad hay una mina que me gusta mucho. Una chica. Resulta que yo le tengo mucho miedo a las mujeres. No sé hablarles. No tengo confianza. Pierdo la confianza. Me pongo muy nervioso. Claro, entonces cuando yo le cuento a mis compañeros de la facultad o de la universidad, que me gusta esta mina, los chicos, como muy buenas personas que son y muy buenos amigos que son, fueron a hablarle a la mina y me consiguieron una cita. Obviamente yo no participé. Yo ni hablé ni nada. Estuve lejos. Ellos fueron los que me consiguieron la cita. Claro, me dicen viernes, esa semana, el viernes, iba a tener un sitio de comida, almuerzo con una mina. Perfecto. Yo me imaginé que la chica había aceptado, porque si me dicen listo, está todo organizado, es que aceptó ella. Ajá. Cuando yo llego el viernes, llego obviamente primero, porque no me gusta llegar después de la mina. Llegó bastante temprano. Llegó tipo dos. O sea, imagínate que la reunión era las tres y yo llegué a las dos. Y resulta que la mina no se presentó. No. Entonces pasé como desde las dos de la tarde hasta las cinco de la tarde esperando. Intenté arreglarla porque me dolió mucho en el orgullo, me pegó mucho en el orgullo. Quise arreglarla, intenté chamullar a la mesera. No funcionó. Entonces resulta que me fui a mi casa todo triste. Arranqué a ver videos de Messi a ver si me podía subir el ánimo. Y lastimosamente así terminó mi día. Y al día siguiente obviamente no quise ni presentarme a la facultad. Ah, no. Al día siguiente no. El lunes. El lunes no me quise presentar a la facultad porque me dio mucha vergüenza. O sea, de verdad que me sentía apenado porque encima todos mis amigos esperaban que ese día la pusiera. Y es que ni se presentó. Ah, Erwin, ¿verdad? Erwin, te voy a decir algo. Ay, Dios. Hiciste muchas cosas mal ese día. Número uno. No puedes ir a una cita si no te han confirmado que la cita va. O sea, si tú de la boca de la persona, del WhatsApp de la persona no te he dicho voy a ir. Porque tú no sabes exactamente eso si la minita lo dijo de broma, si la minita sí está segura, si sí quiere contigo, si no quiere contigo. Nunca hagan eso. Jamás en la vida vayan a una cita que les arreglaron sin que estén completamente seguros de eso. Yo nunca iré a una cita que no hubiera yo gestionado yo mismo. O sea, si alguien, si Agusneta me dijera, oye, ¿qué crees? Una minita quiere salir contigo. Yo le diría, no, papi, yo necesito hablar con ella antes para saber si sí quiere. Igual y no sabe. Pero no, no tienes por qué de cierta manera avergonzarte al final. ¿Ya le contaste a tus amigos que sí fuiste? Sí, obvio. O sea, tuve que después con el tiempo dar la cara y decir, miren, esto pasó y pasó. Y obviamente mis amigos, como muy buenas personas que son, me apoyaron. Bueno, la cuestión ahí es que creo que te puede quedar la enseñanza es de, a ver, para todos los que son tímidos con las mujeres, yo les voy a decir algo. Ninguna mujer en esta vida quiere salir con un hombre tímido. Todas las mujeres quieren salir con un hombre que se ha echado para adelante, que tenga confianza, que crea en sí mismo. ¿Y cómo vas a lograr esa confianza? Número uno, no sé a qué se debe tu inseguridad, si es porque realmente tú tienes alguna cuestión propia o es, en general eres inseguro. Pero yo les puedo decir que la única manera de quitarle la inseguridad es practicando, es encarando, es aceptando que si te llegan a rechazar no es el fin del mundo, ni es nada porque estar avergonzado. A todo mundo lo rechaza, todos. Hasta el más guapo que creas, hasta el más este, lo rechazan. Y es parte de, y no te lo tienes que tomar personal, una mujer rechaza 50 hombres por mes, entonces no lo hace personal contigo, ni se va a acordar que te rechazó. Entonces, la confianza es algo que se puede ir construyendo con el paso de ciertas acciones. Yo te recomiendo, por ejemplo, los lugares más fáciles para obtener la confianza son los boliches, porque es los lugares donde es más fácil ligar. Entonces, ve, construye tu confianza, puedes hacerlo ahí, ahí es más fácil ligar, porque las morras van a ligar, se ponen ebrias y es más fácil ligar con ellas. Y vas a ir construyendo tu confianza diciendo, ah, mira, entonces sí le gusta a las minitas. No es tan difícil. Y recuerden, las mujeres son como vatos, solo que sin pene. También cagan, también mean, no son seres extraterrestres, son personas normales. No hay que tenerles miedo a las mujeres. Muchísimas gracias, Mike. Voy a intentar, anoté todo lo que pusiste, porque tengo mi cuaderno aquí anotando. Muchísimas gracias. Obviamente, tenés razón, debí haberme, a lo mejor no fiado tanto de la palabra de mis amigos, porque a lo mejor sí la consiguieron y a lo mejor la chica, no sé, baiteó o cualquier tipo de cosa. Pero sí es verdad que lo debí haber administrado mucho mejor, tenés razón. Baiteó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, también piénsalo del lado de la morra. Imagínate que tú eres la morrita y de repente te consigue una cita con un güey que no te ha confirmado nada. O sea, hasta para ella es un poquito peligroso decir así, ay, me consiguió una cita con un güey que no me habló, que ni siquiera sé si se va a presentar. O sea, por el lado de ella también igual no es que no le hayas gustado, simplemente como nunca hubo una confirmación tampoco de tu parte, pudo haber habido esa confusión. Y una minita va a decir, oye, pues si no estás seguro, me pongo en peligro yo al presentarme con alguien que no conozco. Entonces, yo creo que la minita inclusive no cierres la puerta con la minita, no es que no le gustes, igual pudo haber sido una cuestión de confusión. Entonces, yo digo que todavía tienes oportunidad con esa minita. La verdad que muchísimas gracias, Mike. Sos el go de este tema. Genial. Así fue lo que metimos, che. Y encima gratis. Espectacular. Lo re cagaron, hablemos en serio, lo re boludaron a los amigos, lo re cagaron. Sí. Complicado, complicado esa situación, complicado, pero sí. Para mí le tienen que dejar de dar a los amigos primero que nada. Es que igual lo hicieron de buena fe. Lo agarraron de boludo, lo agarraron de boludo. Le reinventaron una cita. Es como en el primario que te mandan con la chica que te gusta para que des un beso. Claro. Dice que no. No, a ver. Estamos en la facultad. O sea, estamos hablando de que ya tienen, ¿qué? 18, 19 años, 20. Más de las 20, 21. Tienes que hacer tus citas a esa edad. Si a esa edad no puedes hacer tus citas, entonces no estás preparado para tener citas. ¿Quién sigue? Ok. Vamos a meter a uno que tiene una foto. Agus se llama Matías. Vamos a ver. Matías. Matías, estás. A ti una foto mía, buenísimo. Mati. ¿Cómo la vas a poner con esa foto? Hola, 8. Uy, 2010. Agus. No, pero tienes 5 A, te pido. No le puedo, te pido explicar. Nah, tengo 12. Dale, Agus, te quiero contar algo. ¿Pero qué consejo de amor necesitas a los 12 años? Mati. Mirá. Yo tengo una anécdota. Que te la puedo contar, en serio. Dale, dale. Tuve un beso. Tuve un beso, dale. Dale, dale. Un chape. No, no, no. No porque sea chico, no hay que aconsejarlo. Dale, a ver. Bueno, dale. Empezó todo así. En séptimo, por ahí. Bueno. Empecé con una chica que se llamaba Antonella. Y mis compañeros me decían, Mati, andá y decirle, te amo, esas cosas. Porque yo ya me estaba tirando con ella. Y, bueno, ella me dijo a mí, Mati, vení, 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 vení. Me llamó. Y yo le dije, Hola, Anto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, me dice. Y me dice, te quiero dar un regalo. Y estábamos solo en el salón. Era recreo. Y agarra. Y me acerca. Y me da un chape. Che, no es por abrirte la cédota, pero están reacelerados los pendejos de hoy. Yo a los 12 años no le hablaba a una mina ni en pedo. ¿Qué es un chape? Darse un beso, largo. Ah, perfecto. Y mis compañeros me grabaron todo. No. No. ¿Quién eres, la guzmeta? No, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Están agando. Pero esto fue ahí. Soy como la cobra, mirá. Y la acabado. Bueno. Eh, gordo. ¿Qué a vos te parece con 12 años estar viendo el stream con Mike? Estás diciendo estas cosas. A ver, son las 1 de la mañana. Te quiero decir algo, algo. A ver, decime, amigo. Perdito solo decirle, ¿me podés dar mod en kick? No, pero tú. No, pibe, no, pibe, no. No, pibe, no, no. Es muy gordo, mi hijo, lo quiero detragar. Mira, amigo, te paso mi CBU. Sentido gordo. Mirá, podemos un trato. Yo le paso mi CBU, 5 dólares. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Eh, Mike. ¿Cuánto va a salir Argentina? Contra Ecuador. Mañana Argentina gana 3 a 0. Mufa, Ardy. Ah, pero vos tiras la mufa. No, vos salgas el mufador, Mike. No, pero yo sí quiero que gane Ecuador. Digo, que gane Argentina. Quiero que le gane Ecuador. Eh, eh, eh. Mirá, dijiste Ecuador, boludo. Sí, para mí. Además, te pierdas los dos. Te desafío a un pibe. Te desafío a un pibe. Es decir, ¿crees que sabes más que vos? Más, yo sé más que Mike. ¿Qué? Yo sé más que Mike. Segura pregunta. ¿Qué sabes más que Mike? ¿Verdad? ¿Qué sabes más que Mike? Sé que... Lo único que... México es un país chico. Y encima... ¿Cuándo van a ganar su primer Copa América? No sé cuándo. De verdad, no sé cuándo. A ver, Matías. ¿Qué crees que pase primero? ¿Qué crees que pase primero? ¿Qué debutes? ¿Qué debutes o que México gane una Copa América? ¿Qué pasa primero? Que debute yo. Porque México para ganar una Copa América va... Va a durar como... 50 años, eh. ¿A tanto? Y sí. Si no tienen... Si tienen al... Al chavo del ocho arriba. Lo tienen al chavo. Lo tienen a pelicolorado. Lo tienen a todos. Es fácil. Es que no había salido con 12 años. Es fácil. Saliste mufando, Mike. Mike, saliste mufando. ¡Qué grupo fácil! ¡Qué grupo fácil! ¡Fácil! ¡Fácil! ¿Qué haces tercero, Mike? Dale, déjala, pero te voy a decir, Mike. Dale. Nada más me metí para que se burlara de mí un niño de 12 años, Agustín. No me la puedo creer. No me la puedo creer. Encima no le puedo decir nada porque es un niño. Podría ser mi hijo. Podría ser mi hijo, niño. Podría ser mi hijo. No, lo peor es que sí. No se puede insultar. Lo peor es que sí. O sea, vos sos mi hijo. Vos sos mi hijo. No nos da las edades. Es más probable que tú seas mi hijo. Oye, pará, pará, pará. Sí, yo soy mi hijo. No, vos sos mi hijo en fútbol. En fútbol. En fútbol. Gracias, Mati, por pasarte de corazón. Y bueno, seguimos con otro participante. Gracias, Mati. Genio. Agustín, te quiero. Te quiero una banda, Agustín. Ahora es grande, crack. Ahora es grande. Ahí te paso mi CBU. Tramitamos la... Sacarlo, fuerte, sacarlo. No, no. ¿Qué CBU? ¿Qué CBU? Ay, Dios. Pero se volvió loco. Empezó con su anécdota y después empezó a tirarle al mic. A mí esa anécdota es mentira. Entró para bardearte. Pero aparte te reconocía porque sabía lo que habías dicho del grupo. Con 12 años, ¿a qué llegó? Sí, no. Se me ha fracasado y tiene tu foto. ¿Lo meto? Ay, Dios. No, pará. Ay, Dios. ¿Habés fracasado? ¿Por qué tiene que tomar fotos mías comiendo? Dale. Dale. Fracas, ¿estás? Hijos de puta. Tres. Dos. A ver, pibe, ¿estás? ¿Estás o te estás? Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Acá preparados para escuchar tu anécdota y consejo para Mike. ¿Nombre y nacionalidad? Eh, bien. O sea, que Mike... No, yo solo tenía una consulta para el amigo Mike. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Por qué no te voy a decir fracasado? O sea, tienes que tener un nombre. No, es que así está su username, entonces tiene que tener un nombre. No, no, no. Sí, me he fracasado. Sí, es verdad, verdad. Yo, somos Tocayo, yo me llamo Miguel. Ah, Tocayo. Tocayo. Correcto. Muy bien. Eh, ¿cómo hace una persona que tiene un estante lleno de figuras de Buzz Lightyear? Para fornicar tanto, no me llega a cuadrar la ecuación. Eh, bueno, número uno, el estante de Buzz Lightyear no lo conocen las mujeres. No lo han visto, pero... Pero, aunque lo vieran, no me arruinaría los palos. No me arruinaría los palos. Tiene, a ver, te voy a decir cómo lo puedes lograr. Tú puedes lograr que una mujer vaya a tu casa y tú tengas todo lleno de figuras de Star Trek y aún así quiera coger contigo. ¿Cómo funciona eso? Tienes que gustarle mucho al amor. Obviamente, lo primero que le vas a decir no es, tengo un estante lleno de Buzz Lightyear. No. Pero cuando a una mujer le gustas mucho, no importa si eres fanático de Harry Potter, si eres fanático de Messi, si eres fanático de Buzz Lightyear. A las mujeres les vale madres. Yo, en mi cuarto, tengo una colcha de la América, un colchón de la... un almohada de la América. Arriba tengo una madre de la América y no hay ninguna minita que haya visto mi cuarto y que diga, hoy no cojo. Nah, hombre. Nah, hombre. Entonces, si tú le gustas mucho a una minita, te puede gustar. Puede ser muy otaku y aún así va a coger contigo. Vale, vale, muchas gracias. Entonces tú, cuando vas a estar con una mujer, dices, al infinito, más allá, o cómo es. No, pero ¿sabes cuál sí ha aplicado? Está en la cama de la América, les mando la foto de mi cuarto y les digo, aquí te voy a hacer mujer. ¿Qué? Con la coja de la América. Mentira, ¿en serio me decís? No, este médico no es mi virgen. Te voy a mandar mensaje, te voy a mandar mensaje. Pero ¿cómo te dice virgen el otro? O sea, este te dice virgen a vos. No, papi, si yo... Papi, puede ser muchas cosas. Virgen no. Te damos, amigo. Vale, eso era otro. Muchas gracias. Ahora tengo otra cosa. ¿Cómo puedo hacer para no quedarme pelado, calvo, antes de los 30? Toma minoxidil. Minoxidil. Lo venden al 5%. Cómpralo en la farmacia. Minoxidil. ¿Yo estoy bien o cómo estoy yo? Tú estás bien. Se ve que tienes buen cabello. Me acuerdo que tu papá tenía buen cabello. Hasta 20 años tiene pelos. Acuérdense que depende mucho también de su genética. Si tiene una genética y sus papás tienen predisposición a ser calvos, es más fácil que ustedes tengan ese problema. Por ejemplo, la gusneta, su papá, si no mal recuerdo, tiene mucho peo de cabello. Sí, sí. El mío no, el mío es pelón. Entonces, por eso tuve que tener tratamientos. Pero un saludo, Juanpa. Te agradezco por pasarte y Juancho me va a meter a otro. Gracias. Hasta luego. Vos y Woody. Gran dupla. ¿Cómo? Nah, ¿cómo Woody, boludo? Sí, con el corte, el otro corte. ¿Cómo si Woody? Oye, ¿tú estás entrando a bardearme, padrino? ¿De qué les dijiste que era el stream? No, no le dije nada. Pero, ¿por qué entran aquí y dices Woody y vos, boludo? Ven a putear a Mike. Igual, pará. Vos arrancaste y le dijiste fracasado también. No, pero su username era fracasado. Pero sí le decía así. Capaz se calentó. Le dije, ¿cómo te llamás para no decirte fracasado? O sea, porque era su username. Pero quedó muy raro, quedó muy raro. Igual la otra vez había un filtro. Ahora lo estamos haciendo random. Ah, bueno. Está como peor ahora con los invitados. Pues sí, pues estás poniendo a todos los que tienen una foto. Si tienen una foto de la guzneta, no los metas. Si no los metas, mejor tienen una foto de la guzneta. No metas a alguien que tiene una foto de la guzneta. Pero uno era un pibe de 12 años. ¿Cómo se va a desubicar? Bueno. A ver, Leo. 4, 3, 5. Bueno, confío en este pibe. Tiene una foto de Messi de chico. No puede fallar. Ahí tiene tu novio de todo porno. No, 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 no. Amigo, hola, hola, hola. Contestá. Hola, chupame la pija, gordo. No, 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 no. Bueno, pero vos no te podés reír de esto, Mike. Vos no te podés reír de esto. Tú te reíste cómo el niño se estaba burlando de mí y ahora te tocaba a ti. Pero este se re, se ubicó, boludo. Dale. Este fue con todo, amigo. Aparte el chat se tienta. Son los hijos de puta, boludo. Eso es lo que me da bronca. Genio, Kevin. ¿Qué vos? Kevin, confío en vos. Tienes fotos que estás trabado, que va al gimnasio, Kevin. Hola, ¿se me escucha? Sí, se me escucha, medio trabado, pero se escucha. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Bueno, yo vengo a pedir más que nada un consejo a lo que es cuando estás en una cita. O sea, ¿cómo sacar temas de conversación? Porque se me complica, muchachos. Mira, ¿qué recomiendo yo? ¿Qué recomiendo yo? Número uno, si te cuesta trabajo tener tema de conversación en la primera cita, yo no recomiendo que la primera cita sea en un lugar donde hablar sea la prioridad. O sea, si no eres muy bueno hablando en las primeras citas o te cuesta trabajo, no la cites en un restaurante donde la prioridad va a ser hablar. No vas a tener otra cosa más que comer y hablar. Entonces, yo ese tipo de, cuando son así, les recomiendo que vayan a lugares donde no tengan que hablar precisamente. O sea, donde pueda haber otra clase de estímulo. Y segundo, si ya estás en la cita y te cuesta trabajo, Número uno, yo lo que siempre hago es ir un poquito preparado con ciertos temas que son como de ley, ¿no? Preguntarle cosas de su vida. Recuerden que las citas, lo que necesitamos hacer es que las mujeres hablen. No nosotros, que hablen ellas. Y nosotros nada más tenemos que ir sobrellevando la conversación. Preguntarle cosas que tengan que ver con su vida. Preguntarle cosas que tengan. Y sobre eso, ir nosotros desarrollando. Si ella te habla, por ejemplo, de... Siempre la gente le encanta hablar de sí misma. Entonces, trata de promover ese tipo de cosas. Digo, no sé con las mujeres que han salido, pero a todas el... ¿A qué te dedicas? Y tú y yo te por ese lado. Haz de cuenta. ¿A qué te dedicas? No, pues soy enfermera. Ah, pues las enfermeras, sí, son muy necesarias en la comunidad. Tienen mucha chamba, ¿no? No, sí, sí, la verdad es que sí. Sí, trabajamos hasta muy noche. Y luego los doctores son medio culeros, ¿no? O sea, tú vas llevando la conversación. Ella, tú pones una pregunta. Y sobre lo que ella te va diciendo, tú nada más la vas guiando para que ella se vaya por ese tema. Eso no sé si me doy a entender. Para que ella ponga la conversación, tú solamente tengas que ir navegando la conversación sin tener tú que estar diciendo nada ni tampoco estar poniendo miles de temas de conversación. Obviamente, para mí, siempre es importante traer... Digo, si no conozco a la minita desde antes, si no conozco a qué se dedica, pues siempre va a haber alguna cuestión en donde uno pueda más o menos saber. Por ejemplo, si la minita se ve que hace ejercicio, le hablas de ejercicio. Si la minita se ve que estudias cierta cosa, te vas sobre esa cosa. Y acuérdense, citas cortas. Citas cortas, gente. Citas cortas, una hora, hora y media. Tampoco vas a hablar tres horas con alguien. Perdón, Mike. Antes de que siga. Uno en el chat te pone, Alay Bernal, dos puntos. No le sabe el Mike. Siempre deben de haber temas emocionales, no lo casual. Tiene un buen punto, pero emocional, desde la primera cita, es complicado. Es complicado desde la primera cita, algo como emocional. Sí, obviamente, si estás en una cita y tú eres una persona divertida y la puedes hacer que se divierta, sí. Pero la realidad es que si me están preguntando por temas de conversación, sí, yo creo que lo más fácil es sacar cuestiones de a qué se dedica o qué hace y sobre eso ir sobrellevando la plática. Obviamente, yo se los he dicho, las mujeres son emocionales en ese aspecto y si la puedes hacer reír, es lo mejor que puedes hacer. Creo que esa es la mejor arma que pueda tener alguien, hacerla reír. Pero, si no es tu fuerte la comedia, sobre la plática te puede decir, Ivano, pero, por ejemplo, a lo que comentan en el chat, por eso yo les digo, si no son muy buenos desarrollándose en la cuestión de la comunicación en la primera cita, traten de hacer otro tipo de cosas que generen estímulos emocionales, por ejemplo. ¿Qué les he dicho yo? Yo me las llevo a las pinches ferias, a las morras. Así no les tengo que hablar yo, se divierten en la pinche montaña y dicen, ah, me la pasé bien verga. Igual ni hablaron conmigo y hablamos 5 o 10 minutos, pero la morrita se divirtió. Entonces, una morrita tiene que salir de una cita divertida, divertida. Yo, por eso, no recomiendo siempre que la primera cita sea en un restaurante para hablar porque no todo mundo es bueno para eso. Bien. ¿Kevin? Me parece perfecto, entendí todo. le quiero preguntar al chat 1C o 2T. Bien. Firme. Bien. Bueno. Perfecto. Bien. Este consejo estuvo bueno, me lo guardo yo también. A ver, hay gente que pone aquí cine no, cine no. Me pone así, porque ahí cine sí es completamente, ir a una cita, la primera cita al cine, esa sí no, porque ahí sí es, no hablas para nada, ahí sí no está chido, o sea, cine yo no lo recomiendo porque ahí sí no hay contacto absoluto, estás en una sala junto con alguien y no se hablan en toda la película, o sea, son dos horas de estar callados, eso no. Difiero en la parte de que no se habla porque cuando salís tenés un tema de conversación. Sí puede ser, pero dos horas no hablas. Entonces yo no recomiendo siempre el cine, yo creo que el cine es como para una segunda, una tercera cita, o sea, yo creo que una primera cita no es como que no debas de hablar, pero tampoco puedes estar así sin decirte nada o hablar de la película, yo sí creo que en una primera cita debe haber una especie de presentación por lo menos en donde tú a grandes rasgos le des a entender a la morrita qué te gusta, pero muy por encimitas de cuenta, si tú vas a algún lugar así que es divertido o que puede tener alguna cuestión así, puedes ir contándole como cosas de ti, pero sin que profundices tanto, no, pues a mí me gusta tanto y eso, en el cine si es, no hablas de nada por dos horas y cuando sales pues hablas medio de la película, pero se me hace un poquito superficial el asunto, yo no lo recomiendo tanto para la primera cita, si es una buena cita, pero no para la primera, la primera, la primera, en una cita la morra va a saber si quiere volver a salir contigo o no, en la primera cita, si no haces una buena primera cita, no habrá segunda. Espectacular, puede ser, la primera o la segunda puede ser el pie para ir al cine. Sí, exacto, la primera, la segunda ya, si ya te aceptó la primera y la hiciste bien, la segunda ya puede ser cine, la tercera ya puede ser cine, pero la de primeras, no. Espectacular, bueno, vamos a meter a otro, se llama Felipe, ah no, usted salió, au, siempre fuiste gorro que tiene una foto de Homero Simpson. No, no, eso no lo metes, ahí se viene a boludear. Te han sorbricido. Homero, hola, au, au, ah, ese, amigo, ¿cómo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, amigo. ¿Venís a pedirle consejo a Mike? Sí, no, yo le quería hacer, le quería hacer una pregunta, Mike, cuéntame, sí, para, para que tenga el stream, para que lo muteo. Nada, le quería preguntar a Mike si banca, si banca, acabar adentro. No, 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 es una buena pregunta, es una buena pregunta, no lo corran, es una buena pregunta. para, 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 va a ir con educación la respuesta. ¿Qué tema con, con el gasto en kick, es un tema, no pasa nada, sí. Es un tema importante, hidratar. Pero en educación, para dejar un buen mensaje, buen chico de 12 años viendo. A ver, si tienes 12 años, y estás a la una de la mañana, tienes, tienes 12 años, y estás viendo un tipo pelado, sin remera, en un discor, es, es que tus papás, exactamente. A ver, acabar adentro, echárselos adentro a la morra, no lo hagan, no lo hagan, a menos que, ojos, ahí les van a dar, las, las fórmulas, yo de preferencia, les recomiendo, que siempre lo hagan con condón, pero, si la minita, tiene un dispositivo, anticonceptivo, ya sea parche, o ya sea un diú, adelante, puedes hacerlo, ninguno de estos, los anticonceptivos, es 100% seguro. O sea, si, si ella, si ella te dice, que va a tomar la pastilla, es mejor no. O sea, de preferencia, no, pero yo sé que cuando uno está caliente, y le dicen, me tomo la pastilla, tú échalos, uno, es pendejo, pero de preferencia, si hacen eso, ustedes, vayan a comprar la pastilla con ellas, y asegúrense de que se la tomen. Claro. Porque muchas dicen eso, y no lo hacen. Ahora, ¿en qué otras circunstancias, lo puedes hacer? No soy científico, ni soy doctor, pero el porcentaje de embarazo, si lo haces cuando está en sus días, es muy bajo. Claro. Casi nulo. Pero en realidad, igual, lo más recomendable sería, si es tu novia, o sea, tiene que ser tu novia, porque tienes que saber también el tema de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y cómo sabes que tu novia no tiene enfermedades de transmisión sexual? Y porque hay muchas relaciones que se muestran los análisis, se hacen análisis cada, no sé, seis meses, un año por lo menos. Eso es recomendable, pero yo no conozco ninguna pareja que así genuinamente diga, cada seis meses nos vamos a hacer, porque ahí es una cuestión como de... Aún no tiene mucha idea del tema, no sé por qué lo veo con cara como que no tiene idea. No, yo estoy escuchando, yo estoy escuchando lo que dice, no sé. A mí una vez una minita así me dijo, si quieres coger conmigo, tienes que enseñarme tus análisis de enfermedades de transmisión sexual. Sí me lo pidió. ¿Y saben qué es lo peor? Al final ni me la cogí. Eso fue lo peor, eso fue lo más triste de todos. Fui a que me sacaran sangre, y al final la minita se peleó conmigo por X o lo que sea, y al final no me la cogí. Y obviamente lo menos recomendado, aunque sean sus novias, gente, y yo se los voy a decir porque yo tuve novias. ¿Y saben qué? A mí me pegaron más chingaderas mis novias que minitas por fuera. Se los digo así. Sí, 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 sí. Yo terminé a una de mis novias porque de repente yo no había sido infiel y de repente yo traía... No me acuerdo qué pendejada traía. Y yo fui como de, a ver, mija, si yo no tenía esa mamada, tú no tenías esa mamada, y de repente yo tengo esa mamada, significa que tú anduviste comiendo por fuera, culera. Entonces, de preferencia no lo hagan. De las cosas que uno se entera. Sí, sí, se la mandé a la verga por eso. ¿Saben? Esa minita, ¿saben cómo la mandé a la verga? Porque ella era de las morras que siempre andaban coqueteando con que se embarazaba. Oh, con que ya estoy embarazada, con eso. O sea, ella quería tener un hijo mío. Siempre me mandaba fotos de niños, me mandaba fotos así de niños con trajecitos, y me decía, ¡ay, qué bonito! Quería una maquinita. Sí, quería una maquinita. ¿Y saben qué? ¿Cómo la terminé yo? Ella siempre me avisaba cuando le bajaba. Entonces me dice, no, ¿qué crees? Me acaba de bajar. Pero así se los juro, me avisa que le acaba de bajar y el siguiente mensaje es, ok, terminamos. Y la bloqueo, güey. Así está, Mike, chicos. Sí, porque a ver, yo aparte venía, o sea, ese día, como un día antes, fue cuando me entregaron los análisis en donde yo tenía una chingadera en el pito. Entonces fue cuando... ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Puso el chavo. Yo no voy a avisar. Estoy escuchando, estoy escuchando lo que está diciendo. Sí, se escucha con el bajito. ¡Hola! ¡Hola que estoy mentido en la anécdota! Yo, dale. Yo también. Estoy abriendo mi corazón y me ponen en el chavo del hombre. ¡Sacalo, sacalo, sacalo! ¡Sacalo, sacalo! Ya, perdí, 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 perdí. ¿De qué se trataba la historia? ¡La puta madre! No, dale, terminá la historia ahora. No, ¿acuerdas que iba? Que le cortaste. Un día antes yo había ido al urólogo y fue cuando me dijeron que tenía yo un pedo. Entonces dije, ¡Ah, sí, culera! ¡Ah, sí, culera! Entonces nada más estaba esperando yo a que ella me avisara a que él iba a bajar. Yo por lo regular con las mujeres con las que salgo, cuando ya es algo oficial o semioficial, llevo un calendario de qué día les baja. Para mí es muy importante saber qué día les baja. Entonces yo sé qué día le baja, por ejemplo, a las minitas con las que salgo, a las tres que te mencioné, sé cuándo les baja. O sea, sé la época del mes donde les toca que les baje. Para mí es muy importante saberlo. Entonces siempre les pregunto, ¿ya te bajó? Y me dicen, ¡Ya, ya estuve todo chido! ¡Ah, bueno! Entonces a esta novia le bajó y la terminé y la bloqueé. Se lo merecía. La gente pone, es un montón. Me parece mucho que tenga, que sepa eso. Es importante saberlo. Es importante saberlo. Bueno, para mí es importante. Bueno, vamos a meter a otro. Este se llama Pablo. Porque aparte, si sabes cuándo le baja, sabes qué días no sales con ella porque no vas a coger. Entonces. No, no, no. No, no podés salir igual, hijo de puta. No, podés salir igual, hijo de puta. Podés salir igual. Sí, pero no sale para otras cosas. Pablo, ¿todo bien, amigo? Todo bien, ¿cómo estás? ¿Te amas a buscar tu consejo? Pablo. Exactamente. Venga, totalmente serio. Contándote, se va a pedir tu consejo, Seri. Sí. Ok. Primero, un placer estar acá con Mike, la máquina del mal. Mira, Mike, tengo 24 años. Bien. Terminando una carrera universitaria. Soy de Argentina. Sí. Y la verdad que no tuve muchas experiencias con con mujeres y las pocas que tuve fueron bastante como malas. Sí. Y hace poco me pasó una nueva una nueva anécdota que también fue mala. Ajá. La cuestión es que estaba interesada en una chica que teníamos bastante feeling entre ambos. Sí. Y quedamos en una cita con suerte todo iba bien hasta que en medio de la cita me cancela me dice perdón me tengo que retirar me pasó algo. O sea ¿ya estaba la cita o todavía no estaría en la cita? Ya estábamos en la cita en medio de la cita. Ajá. Y me me dice perdón pero me tengo que retirar me pasó algo. Bueno A ver dime Ajá. O sea nada más terminamos o sea nos despedimos digo bueno espero que salga todo bien y no haya pasado nada malo y al rato veo en Instagram que postea otra segunda publicación en su historia que estaba en una juntada supuestamente con amigas y había también pibes. Qué hija de puta. Antes Mike perdón por interrumpirte antes Mike Pablo digo por favor activate la supresión de ruido del Discord se te escucha como un ventilador cuando estás. Sí. A ver hola. Hola hola Ahí está. Está perfecto. Porque el chat te estaba poniendo que tenías un ventilador al lado que estabas imprimiendo. Sí. Ahí está. Wow siguen siguen no dije en el medio porque no querían interrumpir. Bien y ¿ah terminó eso? No no mucho más luego le respondí la historia preguntándole qué tal la juntada así como en medio de tenías un plan conmigo y bueno te fuiste y me respondió bueno de buena manera que se yo pero como que te di por sentado que se fue y me dijo qué puedo hacer a ver primero con esa mujer nada con esa nada con esa nada número dos uno hay que aprender interpretar ciertas clases cierto tipo de cosas ninguna mujer se va a la mitad de una cita ninguna a menos que verdad se van a inventar lo que sea pero sabes que las mujeres tienen una tienen un pacto entre entre amigas en donde si una cita va mal le dicen mándame un mensaje y dime que se murió mi perro hay una emergencia familiar entre las mujeres hacen eso cuando una cita está yendo muy mal o ya se quieren ir entonces eso pasó con esta chica y bueno obviamente fue tan hija de puta que ni siquiera ocultó que se había ido a otro a otro lugar que algo estás haciendo mal a Pablo algo estás haciendo mal en tu manera de relacionarte con las mujeres y bueno ahorita no me dijiste mucho de cómo fue la cita nada más me dijiste que se fue pero por ejemplo que por entender que hiciste mal al menos en lo que me dijiste ahorita no debiste haberle escrito o sea si tú ya viste que se fue si tú ya viste que está en otro lado es la borro y la bloqueo y no quiero volver a saber de ella o sea eso es lo que debiste haber hecho no haberle contestado la historia o al menos si le querías contestar como ese pedo pero no esperar una respuesta de ella ahora tú todavía sigues pensando que con ella puede salir o sea no la verdad que no era más que nada una situación de ver qué pasaba porque teníamos como un feeling o sea nos llevábamos bien y todo pero esa acción dolió un poco entonces como que creo que ahora no pretendo nada con ella nada a ver entendamos esto con ella nada igual y había un feeling pero no era tan feeling quizá sentías más el feeling tú o le caías bien pero para ella no eras prospecto de pareja y quizá quiso intentarlo como que dijo pues a ver qué sale a ver qué sale y pues ni siquiera tuvo la decencia de acabar la cita a la culera entonces pues no con ella no con ella no perdón perdón que uno ¿cuánto falta para que imprima todo? este ventilador es el disipador de la computadora perdón no no es que no lo puedo sentir perdón una última cosa Mike necesito la máxima inspiración boliche 4 de la mañana a la mierda ¿va a ser un boliche? no 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 digo la situación típico 4 o 5 de la mañana estabas por retirarte ajá y queda para para llegar ¿taba lindo o mina fea? por supuesto que estaba lindo no me sorprende la pregunta por supuesto que estaba linda siempre siempre traba linda toda la vida perfecto nada más muchísimas gracias Mike gracias por pasar el boliche yo creo que la gente en el chat a ver en serio está cerrando el boliche son las 4 de la mañana como dice Pablo y está una mujer de 150 kilos o está la morrita de euforia ubican a la güerita de euforia es traba la morrita de euforia es traba están todos poniendo bancos supongo que saben quién es entonces no mames toda la vida está la morrita de euforia güey toda la vida milajalo pone uno bueno está la otra a ver a mí nada más me dieron dos opciones no me dijeron hay tres me dijeron hay dos le daría claro vos le entrarías a esa antes que a la que contaba la anécdota esa que vos le dijiste la warzone como le dije a la morra esa el camión que le había dicho no le dije a otra forma no me acuerdo cómo le dije a la morra cómo le había dicho cómo le había dicho qué hijo de qué hijo pero me requeré reír me requeré reír porque estaban poniendo cuando terminas de imprimir el doble remol que le dijiste el doble remol que sí el doble remol que se baje del helicóptero 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 del helicóptero son los hijos de puta boludo es que sí más hijo que el anticipador de la pc tener un 20 poné a otro este lo veo potenciar de verdad ay dios que buen stream la concha liberdo buenos todo bien amigo todo bien agustineta como agustineta 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 y mexicano tenemos favorito bien qué qué pregunta yo tengo una duda varias a ver primero qué opina mike de alguien que se casa con una mujer con hijos ay buena pregunta no lo haga gente no lo haga no te cases no te juntes con una mujer que tiene hijos y si tiene uno no y si tiene dos menos de ya para arriba muy mal a ver yo no lo recomiendo porque hay muchas desventajas en andar con mamás solteras como por ejemplo que esos niños no son tuyos entonces tú vas a tener que mantenerlos pero no vas a poder tener decisiones sobre su vida o su futuro y los niños te lo van a recordar toda la vida no eres mi papá no eres mi papá solamente no se van a acordar cuando pagas las colegiaturas ahí si eres el papá cuando tengas que pagar la comida ahí si eres el papá entonces tienes todas las desventajas de ser papá y no tienes ninguna ventaja qué otra desventaja tienes que por lo regular o bueno muchas veces no siempre tu mujer y los niños van a tener que seguir teniendo contacto con su papá al final es el papá entonces a mí por ejemplo no me gusta que las parejas con las que yo estoy tengan contacto con sus exparejas bueno pues ahí no lo puedes evitar porque es el papá de sus hijos tiene que verlos de sí o sí entonces yo de preferencia les recomiendo que no lo hagan es tentador y les voy a decir por qué de hecho hice un tiktok con eso las mujeres que tienen hijos bajan muchísimo sus estándares o sea hay mamás solteras que nunca en tu vida te hubieran pelado cuando estaban sin hijos pero cuando tienen hijos como que dicen puta pues ya no estoy como para ponerme tan delicada y es cuando pues dicen bajan sus estándares y ya andan con un güey con el que no andaría normalmente entonces ahí es donde caen muchos dicen verga la morra está bien pinche buena pero tiene un hijo y ahí es donde caen muchos yo les recomiendo si tienen hijos huyan huyan de ahí pero pues yo sé que es un camino peligroso porque por lo regular estas mamás solteras están bien pinches ricardas que recomiendo yo cójanselas nada más me parece bien otra que tengo es aparte mujeres casadas o con hijos bueno más bien con hijos que otro tipo de mujeres no recomiendas ir salir con las casadas papi las casadas no recomiendo casadas no recomiendo tampoco recomendaría tanto a las divorciadas o sea si no hay de otra a ver cuántos años tienes tú 15 ah pues tú no tienes nada que estar haciendo con una mujer divorciada ya llega gente por ejemplo yo a mi edad tengo 30 pues ya me sale una que otra divorciada ya me sale una que otra con mamá soltera pero tú a los 17 años no tienes nada que estar haciendo con una divorciada en ese aspecto yo no recomiendo tanto que anden con divorciadas ¿sabes por qué? porque están muy dolidas ya están muy ardidas ya están muy enojadas con la vida las divorciadas entonces no recomiendo las divorciadas ¿qué otra mujer no recomiendo? obviamente si tiene novio hay muchas cuestiones donde hay este tiene novio empecé a salir con ella pero ya me dijo que va a dejar a su novio no anden con una mujer así no anden con una mujer infiel no anden con una mujer infiel porque si se lo hizo el otro te lo va a hacer vos y listo y una última última duda ¿qué sufrió más un mexicano? ¿cuando sacaron al chavo de la vencida? ¿o cuando los hubo peluchas se murió en infarto? se veía venir se veía venir hay una pregunta para Agustineta a ver a ver Agustineta ¿qué le siente partir 6-1 contra Bolivia? ¿son boliviano? no soy costarricense ¿qué? ¿de dónde sos? de costarricense soy costarricense sí está bien lo mismo que se siente clasificar cuarto final de Copa América por eso tener los dientes detonados por tu puto ¡eh, eh, eh! ¡cállate costarricense! ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh! cálmate cálmate te amo, gordito te amo mentira genio gracias por pasarte de corazón con gusto gracias salud Agustineta ¿qué? Agustineta Agustineta ¿y es que mete el nombre? Agustineta me tiró la Agustineta el chabón es como está la gente es como está la gente está picante la gente ¿eh? ahora que sí a ver metan a Benjitro ponen a Benjitro dale, a ver qué tiene para poner ese ¿Benjitro? ¿quién es? tiene la foto de su parque a ver que nadie se olvide de la Agustineta Agustineta bueno che, no se metan si se van a salir bueno, listo si no, entra el chabón pone otro a ver Cris metan a Skibir y Quispe peruano a ver Cris ¿por qué lo dijiste así? yo creo que por Quispe ¿no? Cris hola buenas eh, hola eh, una pregunta para Mike pregunta para Mike dale ¿el tamaño importa? ¿está bien? ¿el tamaño importa? el tamaño importa sí pero dependiendo a ver una mujer no necesita o sea, tú realmente no necesitas más de 10 centímetros en cuestión de longitud para tú poderla armar con una mujer 10 centímetros no más el grosor importa más el grosor sí es más importante en la cuestión del este eh, importa más el grosor que la longitud eso sí es cierto obviamente sí importa si tú estés muy 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 chiquito ahí sí va a importar ojo también los pitos grandes lastiman a las morras las morras tienen un fetiche con los pitos grandes pero no les encantan porque las lastiman pero sí el tamaño o sea decir que no importa sería una mentira sí importa pero importa más qué sepas hacer con él ah ya ¿está flojo ahí abajo? ¿eh? ¿está flojo ahí abajo? ¿qué preguntaste eso? eh un y si te digo que no miento ¿un Leandro Paredes? ¿puede ser? ¿eh? ¿puede ser un Leandro Paredes? ¿un Divala? ¿un Messi? no sé si entendés prefiero no 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 responder ¿el bicho? no, está bien a mí igual tengo a ver amigo a ver amigo si de ahí si de ahí abajo tienes ciertos problemas ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que aprender a utilizar otras habilidades recordemos que las lesbianas se la pasan chingón y no tienen pito entonces ¿qué significa? que tú puedes lograr eh ser un buen amante en la cama sin necesidad de tener el miembro más grande de este planeta o sin tener que que ser el más dotado aprende a usar tus manos aprende a usar tu lengua y ese pedo se va a arreglar eh muchas veces los que tienen el pito de un tamaño normal o grande son muy huevones y piensan que solamente eh por ejemplo es un error es muy difícil que una mujer solamente con el puro con la pura penetración llega un orgasmo de hecho es muy complicado tienes que utilizar otro tipo de artimañas entonces si tú sabes utilizar ese tipo de cosas vas a ser un buen amante entonces no te preocupes por ese pedo si ya tienes ese desmadre ahí que tú dices la neta no está tan chido no 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 está yo digo con 10 centímetros parado ya alarmas si tú dices que todavía es más para abajo entonces vas a tener que trabajar el doble vas a tener que aprender cómo tocar a una mujer vas a tener cómo cómo hacer varias cosas para que tú puedas satisfacer bien a una mujer y créeme que si lo haces bien a ninguna mujer le va a interesar si te mide 2 centímetros o 40 mientras lo hagas bien ya eh solo quiero aclarar que no me mide menos de de 10 centímetros por si acaso solo que tenía tipo la acullosidad ah bueno y a Agustín te quiero mucho Mike también Genio amigo yo te iba a decir a mí porque yo fui y le te metió vaya bueno Genio gracias por pasarte crack un saludo y arriba Chile nos vemos Gris que rara la aclaración del final que estuvo yo no tengo para un amigo para el toque bien puede pasar puede pasar no bueno poné Benjito dale a ver poné Benjito y cerramos dale pero lo dice que salió sin querer dale ok a ver creo que pregunten algo interesante porque tantas ganas quieren que lo metan si yo te hace un troleo don Tago bueno te baneo Benjitro hola se me escucha si no contás algo interesante impedís un contacto no 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 tengo una anécdota para contar que fue mi primera relación amor ojo bajame un toque bueno solo bajo me importa bueno la cosa es que esto empezó como en noviembre del año pasado no octubre yo la conocí por internet hablamos todo tranqui a los dos meses nos juntamos y quedamos de juntarnos en un parque quedamos de juntarnos los dos a cierta hora pero ella no llegó porque no sabía cómo llegar y entonces la tuve que ir a buscar yo no sabía tomar el metro y la tuve que ir a buscar yo y la verdad la cosa es que llegamos como una hora tarde al parque donde nos íbamos a juntar y bueno la cita fue espectacular o sea yo la pasé súper bien fue como mi cita soña la cosa es que la chica después de de esta cita antes de esto me había dicho que conmigo como que quería todo y después de la cita igual siguió con esa misma actitud pero después tuvo un viaje a a ver a su abuelo y la cosa es que a la semana después ella me escribe y me dice ¿sabes qué Anjamín? no quiero nada serio y me deja ahí el silencio invadió todas las casas de Italia bueno y yo le digo tranqui no importa o sea yo te voy a seguir queriendo igual porque ya la cosa es que un día ella revisando mi seguido en Instagram me pide que borre una chica yo lo hago y no sé de copión le dije ya entonces tú haces lo mismo y la chica me dice espera es un amigo lo conozco es de chico tiene novia así que ¿para qué lo voy a borrar? me dan 5 minutos rapidísimo voy y regreso 5 minutos voy rápido ah bueno tu historia se ve buena espérame bueno ¿qué pasó? ¿no le gustó la historia? se está cagando se fue a pajear ah Azul se fue para el baño ¿por qué están esparando la casa? ¿le gusta la historia? ¿le gusta la historia? inventó un poco más ahora me gustó el tipo cuando venga Mike decimos que qué inventar imbécil qué inventar o sea que yo haya tenido una relación amorosa o sea no tengo la culpa de que tú no hay relación amorosa ah boludo pensé que lo puse inventando para el stream boludo no enfermo de mierda es real ay no qué sé yo boludo yo porque podrías agregar como que como que Messi te ayudó como que te salvó Messi no me llamo la bonneta no tengo necesidad de inventar historia bueno factos nada no sos un talad que está con la china suárez y no estás con la china del supermercado boludo yo estuve con la china suárez igual dudé que era falsa porque tenés una foto de show park con perdón amigo con esa foto estoy de que estás mintiendo a mí bueno y va en la buñeta habló el que tiene una foto de goku super saiyando bueno bueno está re picante este pibe amigo qué onda y habló el que tiene una foto de una moto abajo bueno 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 calmate nos calmamos se puso todo el chat a favor bueno nos calmamos miito me adelanté mucho la historia porque estoy como medio no sé tocar ese tema me pone nervioso ah ok puede pasar amigo ser cornudo no tiene nada de malo igual dejar que la termine cuando venga Mike en qué parte que se me olvidó que fuiste que te sacara ah sí la mina la mina perdón vale ve que ya estás inventando te afanaron qué voy a estar inventando imbécil che ¿puedes decir perro bomba culiá? perro bomba gracias che uno me roba y pone juanches preguntar a Mike por qué tiene tanto bola y jeers en serio me robó mal el boludo no es tan complicado pero ya le preguntaron en serio vale pero bueno uno de abajo se parece a August tiene la misma babada hey conmigo no gil es uno de peru miren también tiene un ángel y una cruz ahí abajo ¿qué? ¿qué? sí 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 miren abajo tiene un ángel y una cruz el setup de Mike a ver analicemos che tiene un balón de otro Mike se fue a pajear y yo acá contando la historia mucho picante ya quedamos en que bueno a ver quedamos en que la minita te dijo que no quería nada serio déjame recapitular la minita no quería nada serio se fue un viaje al principio parecía que quería todo contigo después se fue un viaje y después regresó el viaje y te dijo que no quería nada serio después la minita te dijo que borraras algo de su instagram que tú borraras a alguien de su instagram ¿no? sí y tú le dijiste que ella también borrara a alguien ¿no? claro perfecto ahí me quedé y ella me salió con los peros me dijo es un amigo lo conozco hace años y tiene novia o sea y no tiene sentido y ahí entonces yo me enojé con ella le dije que yo hacía algo por ella y yo tenía que sacarle como la iniciativa a ella para que ella también lo hiciera porque a mí me nacían a hacer nacían a hacer esas cosas a ella no y bueno ahí tuve una discusión pero hay cosas que hacías o sea por ejemplo tomar iniciativas como no sé iniciativas en general o sea tú eres el que no sé si me estoy dando a entender tú hablabas es que peleamos y ella se distanció conmigo hablábamos una o dos veces por semana y ya y bueno para no alargarme la historia un día yo vuelvo a seguir a todas las minas a las que había dejado de seguir y ella me escribe así de la nada diciendo que no somos iguales que porque las volví a seguir que no éramos lo mismo y me bloqueó ¿cómo que no eran lo mismo? no entiendes esa parte es que literalmente así me lo dijo no somos lo mismo chao y me bloqueó porque arrancó seguí también y me dejó de seguir claro porque hice eso y yo me quedé como como sintiéndome culpable de de no sé me sentí bien mal y y quedé con problemas psicológicos por culpa de la mina a ver aquí hay varios errores que yo detecto ¿cómo te llamas padre santo? Benjamín va que va Benjamín mira número uno que una minita en un momento está interesada en ti no significa que va a estar interesada en ti siempre puede haber varias circunstancias que hagan que alguien un día quiere estar contigo y otro día no ¿qué pasó? evidentemente algo en su viaje si fue tan repentino como tú decías que de repente fue la mejor cita de tu vida y de repente algo en el fue un viaje y de repente le cambió pues puede haber sido muchas cosas pero sí tiene que ver yo creo con algo que pasó en el viaje después en el momento en que una minita les diga no quiero nada serio pero ustedes si quieren algo serio ese es el momento en donde ustedes tienen que decir ¿sabes qué? no vamos por el mismo camino y es el momento en donde ustedes tienen que dejar ir a esa minita ¿por qué? porque si ustedes entran en esta convención de porque básicamente te metieron en la friendzone o sea con palabras más palabras menos te metieron en la friendzone quizá por ahí te daban unos besos o por ahí pero no pero estabas en la friendzone estabas en la zona en donde no iban a hacer nada pero a la minita le gustaba tenerte cerca estamos de acuerdo digo sin saber mucho más de la historia te puedo asegurar que la minita no te dejaba ir o sea que al principio aunque te dijo que no iban a hacer nada serio de repente te daba señales de que igual y sí de repente un día te dejaba de contestar y de repente era amorosa o sea así son las morras las morras saben cómo engatusar un vato entonces tú no te vas porque dices no pero tal día me dijo que me veía guapo tal día me dijo que me extrañaba y después de eso te dejó de hablar una semana ¿no? entonces esos son mecanismos que utilizan las morritas porque no quieren andar contigo pero tampoco quieren que desaparezcas de su vida porque les encanta la atención que les das y lo que te puedan llegar a sacar no sé si esta minita con esta minita llegaste a salir aparte de la cita que tuvieron no esa fue la primera y única cita que tuvimos y Mike una cosa más agregar al terminar nuestra como relación entre comillas la mina alguien más o sea la semana más o sea la semana después me enteré que estaba con alguien más pues tiene toda la lógica del mundo la cuestión aquí es que a ella le gustaba tu atención le gustaba gustarte hay mucha gente yo se los he dicho muchas veces hay muchas minitas que no le gustas tú pero les gusta gustarte o sea les gusta tu atención les gusta saber que hay un güey que está ahí por cualquier cosa porque igual un día se ofrece algo y te puede hablar tú te equivocaste número uno en haber permitido estar en una relación por así decirlo porque tiene una relación ya sea de amistad de semi noviazgo semi algo de estar en esa relación cuando tú no querías estar en esa relación porque tú quieres algo serio y ella te dijo yo no quiero algo serio entonces tú nada más por no perder esa minita dejaste fuera a lo que realmente querías y te ajustaste a lo que ella había dicho no vamos a hacer nada serio entonces desde ahí está mal gente si no concuerdan sus objetivos entonces se corta esa relación de Tajo después Mike la puta esta a veces me daba a veces me daba indicio de que quería estar conmigo y siempre ella era como la que me tiraba así como cosa futuro así como cuando más grandes eso hacen las minitas una perra si a ver si son a ver si son pero ellas obviamente saben como 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 hacer que un hombre se encule claro ellas son expertas en eso tú crees tú te hubieras enculado de ella y después de que te dijo vamos a ser solo amigos después de eso te dijera que onda pendejo como andas pinche cara de verga pues no obviamente esas morritas te tratan bonito después les aburres un poquito pero después cuando ven que te estás yendo te vuelven a tratar bonito todas hacen lo mismo no te creas que los weis que están ahí pegados no es porque los traten mal es porque de repente les dan indicios de que puede haber algo entonces a ti te daban una luz de esperanza entonces tú decías no esta minita no quiere nada conmigo y de repente la minita te decía ay pues sería bueno que en verano nos fuéramos a no sé algún lado y tú decías ah si está pensando a futuro conmigo es porque quiere algo contigo no cuando una mujer quiere algo contigo quiere algo contigo y se le nota segundo error si no era nada ¿por qué permitías que ella te dijera a quién borrar y a quién no borrar? la verga mija no te puede una mujer es más ni una novia te debe estar diciendo qué hacer qué no hacer menos una minita y tú entraste en este juego de ah ahora borra uno tú no debiste haber jugado nunca ese juego entiendan algo hombres si tú juegas con una mujer si estás en un juego con una mujer así lo más seguro es que te gane porque tienen más experiencia que tú y porque tienen más posibilidades que tú la minita puede jugar porque sabe que tiene tres o cuatro pendejos con quien reemplazarte tú no tienes esas pendejas para reemplazar y eso también me lo demostraba ella todos los días salía a la calle y me decía oye sabí que tal chico me pidió en Instagram y bla 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 y así ¿y por qué te lo decía? para bajarte la autoestima para que siempre estuvieras ahí para que tú para que tú te sentieras muy afortunado de estar con ella ¿qué pasaba cada vez? quédate a hacer sus comentarios ¿para qué te lo hacía? para que tú dijeras ah esta vez va a sentir y para sentir hace no sentir que tenía competencia no sé sí y que y que y que y que hay hay muchos atrás de mí ah pues si tienes muchos pues vete a la verga eso es lo que tú debiste haber hecho entonces ahí te equivocaste en eso ¿cuántos años tienes? eh quince ah seas mamón wey seas mamón ponte a estudiar ponte a estudiar eh bueno antes vino uno de doce así que ah bueno bueno pero tienes tienes razón pero los dos estudiantes porque la edad promedio del chat de la cuneta no pasa a los dieciséis diecisiete bueno 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 porque la liga el chat bueno a ver a ver pero estás teniendo esta buena experiencia ahorita eh independientemente de la burla de ponte a estudiar eh entiendan que a una mujer no se le debe de permitir que te controlen esos aspectos una mujer no de no le debes de permitir que te baje la autoestima no debes de permitir que ella determine el rumbo de la relación porque ellas ella prácticamente te dijo pues puedes estar ahí y ser mi amigo cuando tú no querías eso y tú lo aceptaste entonces ahí fue tu mayor equivocación nunca se queden en la friendzone porque de la friendzone no se sale no se sale de la friendzone hubiera sido más fácil que tú hubieras tenido una oportunidad con esta minita si en el momento en que ella te dice yo quiero algo serio tú le dices ah bueno a la verga créeme que hubiera tenido más oportunidad en un futuro con ella si tú le hubieras dicho en ese momento a la verga ella seguramente te hubiera buscado después pero hubiera dicho a este güey este güey es de los que manda a la verga a las morras con este güey no se juega que paso que tú le dijiste Mel con este güey se juega soy el pinche fifa 23 conmigo nada más conectas el control y juegas conmigo cuando quieras entonces ese es el problema que tienen muchos hombres no acepten que las mujeres los manden a la friendzone si ustedes no quieren ser genuinamente amigos de esa mujer para agregar no hace mucho fue su cumpleaños y como pendejo no le escribiste no he equivocado le escribí no no para 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 wow ¿por qué le escribiste? para para hay hay cosa a recalcar ella por lo que sé está con otros chicos pero hasta hace poco seguía hablando conmigo pero así como ya sin nada de buscar algo serio sino que más como compas ¿y por qué tú sigues hablando con ella? a ver yo no yo sé por qué ella está hablando contigo yo sé por qué ella te habla a ti mi pregunta es ¿por qué le sigues hablando tú a ella? culito extra no culito porque ni te la estás cogiendo jajajaja pues pero a futuro no va a tener yo te voy a decir algo tus posibilidades de cogértelas cada que le hablas y te comportas y te tiras al suelo disminuyen disminuyen un chingo si tú crees si tú crees que estás más cerca de coger con lo que estás haciendo créeme que no te estás alejando de coger estás haciendo lo opuesto ¿por qué? a las mujeres no les gusta coger con un vato al que saben que pueden pisotear ella ya te bloqueó y aunque te bloqueó y te desbloqueó tú le hablaste para felicitarle su cumpleaños entonces ¿qué le dice a ella? a este güey le puedo hacer todo lo que yo quiera puedo ilusionarlo después puedo andar con otro güey lo puedo bloquear lo puedo frenzonear el vato sigue ahí sigue ahí no se mueve entonces le puedo hacer lo que sea o sea mañana se puede coger a tu mejor amigo y sabe que la vas a perdonar entonces no le vuelvas a contestar el teléfono bloqueala tú ahorita la tienes bloqueada ¿sí o no? de mi cuenta principal sí cuenta secundaria no bloqueala de todos mamón bloqueala de todos y no le vuelvas a hablar no le vuelvas a hablar y créeme que es la forma en donde ella te va a empezar a respetar no le hables mamón no le hables ten dignidad no le hables Mike consulta falta poco para mi cumpleaños ¿y qué pasa si es que ella me escribe para mi cumpleaños? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo te va a escribir si la tienes bloqueada mamón? ¿cómo te va a escribir si la tienes bloqueada? no, pero escúchame desde otra cuenta no la tengo bloqueada como que de la principal la vas a bloquear de todos lados ese es el plan que vamos a seguir te voy a decir lo que vas a hacer ahorita a ver ahí te va ahí te va el este vas a agarrar ahorita y la vas a bloquear de todos lados de tu cuenta normal de tu cuenta secundaria de la cuenta donde tienes la foto de la guzneta de todas las cuentas que tengas de YouTube de TikTok de todo de todo la vas a bloquear de WhatsApp de donde sea porque en el momento en que tú la bloquees ella va a decir ah chinga se me escapó una vaca del corral que huevos yo quiero esa vaca en mi corral ahorita y sabes que va a salir va a ir ella y va a ir a buscar a su vaca tú eres su vaca entonces va a ir a buscar a su vaca te va a aventar un pinche lazo y te va a regresar al corral de donde no debiste haber salido eso es lo que va a hacer eso es lo que hacen las mujeres porque a las mujeres no les gusta que se les escapen sus vacas sus vacas son sagradas a las mujeres les gusta tener sus vacas bien ordenadas sabes que lo peor hay muchos corrales las mujeres tienen muchos corrales tú ni siquiera estás en el corral principal estás en el corral B o C en el corral principal están otros güeyes tú estás en un corral aparte pero no le va a gustar un día ella va a hacer una cuenta y va a decir me falta una vaca y va a ir por ti y te va a hablar en tu cumpleaños y tú vas a decir ah no ma se acordó de mi cumpleaños no mamón lo vio en facebook y dijo ah si es cierto este güey su cumpleaños que pedo pinche vaca se me fue la voy a recuperar entonces no le contestes bloqueala y si te mando un mensaje a ver te voy a hacer una prueba que vas a hacer si te mando un mensaje de una cuenta alterna en tu cumpleaños que vas a hacer ya te vamos te vamos a poner en situación suena este sonido y lo respondo no lo respondo no otra vez suena este sonido que haces bloqueada puta exacto bloqueada puta exacto costó aprendió aprendió gente por no pero ya hablando en serio muchas veces nosotros los hombres pensamos que si somos pacientes que si somos amables que si aprendemos a perdonar que si somos lindos que si somos así de cierta manera arrastrados a las mujeres les vamos a terminar gustando un día yo te apuesto que tú en tu en tu interior dices un día ella va a descubrir que yo soy un gran hombre y va a querer estar conmigo y sabes que lo peor que sabes que lo malo que no va a pasar va a llegar un güey y tú vas a decir yo llevo dos años formado pendejo y el güey se te va a meter en la fila se te va a poner enfrente y ese güey si le va a gustar y con ese güey si se va a alinear y con ese güey si va a querer algo serio ese güey ya llegó y es su ex tiene 15 años la morra como tiene tanto sex y tanta vida verga las putitas de hoy en día a ver pero mira de un lado le dices de un lado le dices perra pero todavía sigues queriendo andar con ella mamón es que lo buena no se lo quita nadie si pero buenas hay un chingo buenas hay un chingo cuando se ve la minita difícil en donde vivo yo que está lleno de peruanas así que por eso yo vivo en Chile pero está lleno de peruanas lleno venezolanas peruanas negras por todos lados venezolanas venezolanas a ver existen tipos de venezolanas y están las otras bueno ahí me tocaron las feitas bueno 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 te voy a decir algo padre tú en este momento de tu vida por lo que estoy escuchando tienes que practicar con las feitas no estás lista no estás listo para las bonitas necesitas practicar con las feitas necesitas práctica necesitas ese tipo de cosas no pero no en mal plan o sea en serio yo por ejemplo no te creas que yo empecé con las chidas empecé con las no tan chidas a eso tienes que practicar porque si ya estuvieras tú bien practicado bien chingón no te andaría trayendo como pendejo una minita esta minita te trae como pendejo y sabes que te voy a traer a ti y te voy a traer como a cinco cabrones igual en la pendeja entonces practica con las feas ese va para todos practiquen con las feas mejor que la última vez que dijiste que las feas había que cogerlas pero bueno ¿qué? una vez a uno le pasó algo parecido y Mike tiró eso si cogete las feas bien bien entendió el hitro porque se quedó muteado capaz que le están cagando pero completamente entendido entendí ahora mismo la voy la bloqueo y todo en un mes quiero que regreses a este chat digo a este a discord y quiero escuchar ¿cuándo es tu cumpleaños? 27 de julio ahí está mira casi al mismo tiempo yo cumplo el 31 de julio entonces estamos por las mismas épocas no le vais a contestar pendejo no le vais a contestar entonces 27 de julio nos vemos para 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 vos escuchas este sonido y que haces la bloqueo a la puta bien bien actor firme muy bien gracias amigo gracias por pasarte de corazón muchas gracias may no chequees el celu vos no te mandaron nada ¿qué? no te mandaron nada y chequeas el celu papi no si supieras lo que me haces bueno may si querés vamos cortando no tengo drama no te quiero joder más molestar más vamos a una más una más querés dale me copo una más estamos dale se copó may se copó metan a samu ¿quién es samu? a ver esquivi de quispe ah por la foto de la cobra buenas buenas amigo ¿todo bien? ¿todo bien Agus? todo bien ¿venís a pedirle consejo a Mike? si si a vos no a Mike porque es sobre minas por eso dale te mató te mató dale pero ya arranca así dale y bueno si tengo que hablar con vos tengo que hablar otra cosa ¿viste? no sé de fútbol fotos en los baños y todo eso entonces no da ¿qué? no bueno dale pregúntale pregúntale a Mike dale dale bueno hay una minita acá bueno es una localidad ¿no? Florencia Varela a ver ¿cómo te puedo explicar? la piba la más buenita del mundo la del mundo pero pero tiene algo malo ¿viste? ¿qué tiene? no sé muy vueltera pero madre vueltera ¿qué se pica vueltera? como que a ver ¿cómo te puedo explicar? que no es segura ¿viste? de lo que hace que por ahí te dice sí, sí después no ¿entendés? como que sí como que no claro a ver como que se trae de pendejos a muchos incluyéndote no sé porque a ver yo yo la conozco bien y la piba es es re buenita ¿viste? pero pero mal te pasa en buena persona ¿viste? ¿cuáles años tienes tú por cierto? yo tengo 28 ah ya ya podemos hablar de hombre a hombre el que tenía 15 o 17 ya más vos que vos no hay chance que tengas 28 tengo 12 también es mentira ¿cuántos entonces? ¿qué? no yo tengo 28 y la mina tiene 25 ajá bueno a ver es medio vueltera o sea es indecisa claro claro viste yo a ver por ejemplo a ver ya salimos a pasear tres veces ¿viste? en este mes en el mes pasado en junio y y bueno la piba es la que primero me dice quiero salir vamos a este lado ¿viste? a otro lado y yo le digo bueno dale dale y digo bueno vamos de ahí todo bien pero como que nunca arranca la cosa ¿viste? y entonces a ver yo hace dos días atrás le dije eh va ella me mandó un mensaje hola buen día eh ¿cómo estás? y yo agarré y le puse todo bien y vos amor le puse ¿viste? ajá así de una dije ya fue la concha de tu madre tanta vuelta me da y agarre y me dice eh amor no no eh bueno me dice su nombre viste soy esta y y bueno ah bueno ¿qué hace? ¿todavía en qué andas haciéndole? y ahí seguimos seguimos hablando ¿viste? pero no no ¿cómo te puedo decir? no en en otros términos de tirar onda ni nada sino en hablando normal bueno ya 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 supe lo que tengo que saber ya me diste la información a ver padre está más que claro está más que claro esa minita número uno no quiere andar contigo eso te tiene que dar clarísimo no quiere andar contigo le gusta pasar el tiempo contigo porque seguramente cada vez que te dice vamos por sushi tú le dices a huevo y pagas tú ¿estoy bien? no no pagamos a medias no no pago yo qué buen pedo bueno por eso tengo que buena ah bueno es buena amiga es buena amiga pero no le gustas no le gustas en el momento te acaba de dar un parón seco te acaba de decir eh 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 papi no te emociones tú y yo nada en el momento si una minita de repente a la que le gustas le puedes decir ¿qué onda firulais? y te va a contestar si a la minita realmente le gusta le puedes escribir lo que sea y te va a contestar si tú le pones ¿qué onda amor? y la minita te dice hey 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 no te confundas padrino tú y yo yo solamente soy claudia para ti te acaba de dar el parón y te acaba de confirmar que estás oficialmente en la friendzone ya de ti depende y ahí es donde 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 tenemos que donde vas a tener que hacer un análisis tú no quieres ser su amigo y no por eso también le mandé eso el otro día ¿viste? a ver a ver qué onda yo no doy mucha vuelta en ese sentido y por eso tampoco tampoco voy a andar perdiendo tiempo ese es el punto entonces ¿qué vas a hacer? y bueno ya hablando con vos ya me doy cuenta de que no tengo que hablar más ya fue no no tienes que hablar más por tu bien por tu bien ella obviamente te va a buscar porque igual y si le caes bien o sea no estoy diciendo que te odie ni nada le caes bien pero ya te dejo claro que no va a haber más que una amistad y si tú vas a estar ahí y no quieres ser solamente su amigo entonces también tú estás siendo un mal amigo entonces tú estás buscando que ella algún día dé su brazo a torcer para tú tener algo con ella entonces no no están teniendo los mismos objetivos entonces yo creo que si es una minita que te cae bien sería muy buena opción decirle ¿sabes qué? yo busco esto tú no quieres esto entonces lo mejor es que dejemos ahora sí que dejemos esto por la paz porque pues no no está chido o sea creo que si es una persona la que aprecias y que al menos no se ha comportado mal contigo por lo menos se merece que le diga por qué la estás la vas a dejar de hablar entonces obviamente todo el chat está diciendo nada para loco entonces es lo que vas a tener que hacer dile ¿sabes qué? es esto y la verdad es que no buscamos lo mismo y dale para afuera dale dale listo gracias Mike ya estás padre en la bonita le voy a seguir haciendo memes ahí ella va a estar curtiendo como debe de ser bueno listo nada más te mando saludos genial crack abrazo Instagram de la vueltera hijos de poza no te mando para mí Mike querido gracias por el corazón por pasar estuvo muy bueno estuvo muy muy bueno me reí mucho me reí bastante no me reía tanto la gente tiene cosas me reí igual mucho con el pibe de 12 que te arrancó guardiando porque igual te ve hasta aquí el cabrón para mí la historia se inventó para mí se inventó la historia y quería entrar a guardiarte nomás como entró el chavo y yo con mi amigo y yo con mi amigo y me grabaron mis amigos y le di un beso a la minita y chingas a tu madre Mike bueno yo me quedé con la duda de que 25 años la minita de Florencia ¿cómo se llama? Florencia Varela Florencia Varela y la más bonita del mundo creo que al igual que el chat nos quedamos con la duda de Instagram de la minita bonita dijo o buenita no dijo bonita ¿no? yo entendí buenita dijo buenita pero como de actitud de actitud no yo pienso que si es bonita ¿respeta qué? pues si es mujer soltera ¿qué tengo que respetar? che ¿qué pone en el chat respeta si usted también está pidiendo elige hace un minuto a ver ¿qué tengo que respetar? la minita no quiere con mi compa ¿a quién tengo que respetar? mi favorito era el que estaba en un operativo militar el de helicóptero ¿qué hacía el helicóptero? explícame ¿qué hacía el helicóptero? hijo de puta le va a escribir la mina y le va a responder de vuelta la mayoría de los que están aquí estoy casi seguro que les van a hablar y van a escribir de vuelta pero bueno espero que sepan que lo que sepan pude usar este audio tenía ganas de usarlo buen audio genio Mike total tipazo gracias por pasarte miércoles faltaba este especial amor hace mucho no hablábamos creo que la gente se rió mucho ¿se divirtió el chat o no? subió el video en youtube ponen y hay gente que se perdió ¿le gustó el chat o no? le voy a subir en youtube si ponen si 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 igual voy a subir en cero la semana que viene tranquilidad vi hoy Mike que subiste predicción de los partidos subiste si hoy subí no de pronósticos estás a full modo youtuber ahora ya estoy moviéndolo un poco más a youtube ya estoy un poquito más metido con youtube editor es bueno encima ¿eh? editor es bueno si me estás tirando un palo gordo no no pero digo que edita bien edita bien te tiró un palo fue como de no 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 te digo que edita bien te digo no se puede decir nada ahora edita bien no no me despido entonces genio gracias por pasarte y volvemos a hablar semana que viene va que va adiós abrazo grande crack chau chau Mike nos vemos